¡Epa! Muy buena gente de tal, bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal. Yo soy Sanarex y en el día de hoy vamos a hablar de las tres leyendas que se pueden venir de la temporada 3. Todavía no se sabe cuál va a venir, unos dicen que ha, otros dicen que Revena, otros dicen que Watson. Así que vamos a ver y a exponer muy rápidamente todas las filtraciones que tenemos a ver quién es la que más se acerca a la temporada 3. Así que, ¡let's go! Bueno gente, empezamos con Watson. Pues Watson, ¿qué tenemos? ¿Filtraciones de Watson? Pues se ha filtrado esta foto, que la vais a estar viendo en pantalla, que se han encontrado los archivos del juego, ¿vale? Es un modelo 3D sin texturizar ni nada. Así que, ¿qué podemos decir de Watson? Watson ya se filtró, si os acordáis, que os voy a estar poniendo por ahí también el trailer de la temporada 1. Gente que se filtró, aparecía Watson que se iba a tirar desde la nave junto con Crypto y con Loba, ¿vale? Ya está Crypto y Loba en el juego, así que ¿por qué no se podría venir Watson? Gente, ¿por qué no? Es la única que me falta de las 3. Así que nada, está bastante interesante. Esto no sé vosotros qué pensáis, pero a mí me hace dudar mucho, la verdad. Ya sé que se han filtrado muchas cosas, pero gente, todo puede pasar en Apple Mobile. Luego, aparte también, se filtró también el evento de Rhapsody, que no sé si os disteis cuenta, yo sí. Se filtró, si lo veis aquí en la foto a la derecha, abajo del todo, se ve a Nessie. ¿Nessie quién es? Es el icono de Watson. Siempre se asocia a Nessie con Watson, así que ya desde la temporada esta nos estaban anunciando que Watson iba a venir. Así que no sé, gente, la verdad es que muchas, muchas, muchas especulaciones, teorías que podemos hacer. Así que nada, vamos a pasar con la segunda leyenda que se puede venir. Bueno gente, la segunda leyenda, como no es Revenant, se filtró ya en su día la táctica, la pasiva y la definitiva de este personaje. Evidentemente, todavía no lo hemos visto, pero ya se filtraron también algunos gameplays, etc, etc. Pero sobre todo se filtraron las habilidades, ¿vale? Que las estáis viendo en pantalla. ¿Qué más podemos decir de Revenant? Revenant, si seguimos la historia o el lore, y os voy a dejar por ahí el trailer, ¿vale? El trailer corto. Revenant fue un asesino que mandaron a matar al padre y a la madre de Loba. Que aquí lo estáis viendo, ¿vale? Aquí asesina a la madre de Loba en un piso planta de lujo que ellos estaban dando una comida. Y aquí vemos cómo le dispara. Y Loba, evidentemente, aquí la vemos de pequeña. Y luego, pues, ¿qué hace el padre? La hace que huya por el ascensor. Y Revenant coge a su padre también. Aquí está, como lo vemos. Y evidentemente, pues también lo mata. Porque Loba siempre ha tenido una malversión. Contra Revenant y siempre lo ha querido matar después de lo que le ha hecho. De hecho, aquí la vemos como está con su padre. Así que estaría bastante, bastante bien que viniera Revenant también para seguir el lore de la historia de Loba. ¿Qué podemos decir también de Revenant? Pues se ha filtrado todo esto. Se filtraban nuestras skins que son muy básicas, gente. Así que, ¿qué pasa aquí? Que si la temporada 3 viene de estilo romano, estilo coliseo y tal. Yo estas skins no las espero estilo romano, gente. La verdad. Por lo menos estas tres primeras. Luego, aquí sí que viene el dios Osiris. Que es más bien de Egipto. Que eso sí podría tener una relación. Y luego, viene también estas dos. Que son también legendarias, ¿vale? Así que también podría tener un poco de relación. Pero la verdad es que me hace dudar mucho. También se filtraron los banners. Que aquí los estamos viendo. Pero ninguno hace referencia a la temporada 3 del coliseo. Así que la verdad es que queda todo, todo muy en el aire, gente. También, y por último, gente. Se filtró este vídeo. Que fue... Es de Revenant, ¿vale? Que aquí lo vemos. Revenant Apple Legends Mobile. Que básicamente lo que hace es una animación. Y se cambia la skin, ¿vale? Se ve en el fondo la Season 3. Pero estos son cosas, montajes que hacen los datamines. Así que aquí está la skin que estábamos hablando. No tiene ninguna más. Es la única que se podría parecer así al tema romano, ¿vale? Así que, no sé, gente. La verdad es que ando muy, muy, muy dudoso y muy intrigado, la verdad. Y por último, gente. Tenemos a Ash. La tercera teoría. ¿Qué sabemos de Ash? Pues bueno, si vamos aquí al juego. Nos metemos en Evento. Nos metemos en Tienda de Hiperritmo. Y aquí hay esto, gente. Que es el cuchillo amuleto de Ash. ¿Vale? Este cuchillo es de la pasiva de Ash. Cuando mata a alguien. Pues lo tira a la caja del enemigo que se ha encontrado muerto. Y revela la posición de los enemigos que han matado a esa... A la persona o a ese personaje. Así que aquí hay un guiño muy, muy, muy bestial a Ash dentro del juego actual. Que bueno. La verdad es que da mucho que pensar. Os voy a poner por ahí el cuchillo, ¿vale? Para que lo veáis. El cuchillo es así. Básicamente tiene una forma y tiene una ruedita en la empuñadura. Y arriba del todo, pues te marca dónde están los enemigos. Es como un mini radar, ¿vale? Que también te lo marca en el mapa normal. Más cosas, más filtraciones de Ash. Pues empezamos con las skins. Que aquí tenemos una skin que yo creo que es todo un montaje. Esto más bien yo creo que podría ser en Halloween. Que por cierto, gente. Si no lo sabéis también. Se me ha olvidado. Revenant. También sería una buena teoría que viniera en Halloween. Porque Revenant es el pionero de los juegos de Halloween en APPC. Así que también le cobraría mucha, mucha fuerza la teoría que podría vivir Revenant. Así que bueno, gente. Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué más se viene de Ash? También se han filtrado dos banners. Que la verdad uno no tiene nada que ver con estos romanos. Excepto este, gente. Este de aquí, el último de abajo de la izquierda. Tiene como un escudo y unas columnas romanas. Así que la verdad es que todavía te deja todavía más, más intrigado. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos hologramas de Ash. Que estamos aquí con su ratita, que es su mascota. El laurel, que es del Olimpo Romano. Así que no se sabe si va a venir también. Y aquí tenemos también un tesoro. Más filtraciones de Ash. Tenemos sus emotes. ¿Vale? Para cuando estamos en el lobby. Que aquí los vemos. Que básicamente saca su katana. Y esto es de la skin que hemos mostrado anteriormente. Seguimos con skin de Ash filtradas. Tenemos estas tres. Que la verdad no tienen mucho o nada que ver. Con el tema romano de Coliseo. De hecho, esto es más bien como una serpiente. No sé. Es más bien inspirado en el tema de Halloween. Así que sigue cobrando fuerza también. Lo de que a lo mejor se puede venir en Halloween. No lo sé. Esta del lado sí que tiene como un águila ahí. Romana o egipcia. Más bien en la derecha. Así que la verdad que todavía no sabemos muy bien. Las otras que se filtraron no tienen nada que ver con la temática de Roma. Excepto esta del medio. Que sí que tiene el laurel ahí. Como la corona de César. En el pecho. ¿Vale? Y en las piernas. También se filtró gente en este vídeo que estamos viendo. Que es lo mismo temática de antes. Como Revenant. Que tiene como unas gafas. Que no creo que pinten mucho con el tema de Coliseo. Pero bueno. Volvemos a repetir. No sabemos muy bien todo esto. Hay mucha, mucha filtración. Si te pones a rebuscar. Puedes encontrar teorías. Como estamos hablando ahora. De que puede venir cualquiera de las tres leyendas. Así que nada gente. Yo creo que este ha sido el vídeo de hoy. La verdad que estoy bastante intrigado. Yo creo que vosotros también. Pero decidme en la caja de comentarios. Que leyenda es la que vosotros queréis que venga en esta temporada 3. A lo mejor puede venir una. Pueden venir no. O no puede. No lo sé gente. La verdad es que no lo sé. Todo lo que puede pasar. Puede venir una en Halloween. Y una en la temporada 3. La verdad es que no lo sé. Ya sabéis gente. Activad la campanita. Para que os llegue todas las notificaciones. Y compartid el vídeo. Que cuanto más gente se vaya viniendo a la comunidad. Mejora. Así vamos creciendo. Y cuando tengamos las salas privadas. Podemos hacer torneos. Y salas privadas todos los días. Por oro del sindicato para vosotros. Así que poco más gente. Os leo a todos. De verdad. Dejadme vuestra opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo directo. Adiós. 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 Gracias.